Ven, bailemos un tango otra vez Buenos aires trajiste a mi piel Tú me quieres, yo te pienso Pero mucho más Sé que eres esa luz que interpreté Salvación que dio fuego a mi ser Coordinarás el mapa Con destino a tu boca Que me muerde y me provoca Que me mira y se delata Si sonríe trae esperanza Es fugaz y no se marcha Mi reina republicana Tan poesía y no poeta Estamos acudando Yo jamás creí, terelda, me besó y volé Fueron sus alas Dulce paz Que inunda mi alma Viaje con destino hasta tus caras Serás mi suerte El paisaje que invita a que le hable de tu nombre Ese abrazo que me cubra y hace que me sienta fuerte Un olor que me hipnotiza Tú eres un veneno ardiente Eres París Eres París, tu cuerpo significa arte Serás la medicina que sana inseguridades Eres revolución que acaba con todos los males Eres esta canción que he escrito Solo con mirarte Solo con mirarte